El partido es 11 contra 11 dentro de la cancha, la gente va a hacer su papel porque siempre lo ha hecho porque es una extraordinaria afición, lo que tengan que hacer ellos lo van a hacer como apoyo a su equipo, lo demás, 11 contra 11 en la cancha y está bien y con mucho respeto los voy a aceptar, hoy no quiero que me apoyen si venimos con la idea de ganarle a su equipo. Es un jugador importante pero siempre he trabajado para no depender de un jugador, sabemos que tenemos otros jugadores que vienen a hacer relevos y bueno, sabemos también que perdimos un jugador importante pero hay que seguir adelante. Sí, gracias a Dios, a veces que he estado en el TEC me ha ido bien, obviamente que por ahí hay todavía esa rivalidad que existió en su momento pero hoy me debo a la América y estoy muy emocionado por avanzar a la final, esperemos si mañana sea un día especial y podamos sacar el resultado. Sí, no, no te digo, obviamente que hay pasión de parte de todos, se está jugando una semifinal de mi parte y creo que es un partido especial, sabemos que tuve un pasado por ahí Tigre y que siempre va a haber esa rivalidad que existió.